Os enseñaré cómo utilizar Lipfinity de Max Factor, su labial de larga duración. Empezaremos con el color, utilizando el aplicador para dar forma a tus labios. Dibuja el contorno de tu boca. Es un rosa realmente bonito, el tono es Mellow Rose. Utiliza la forma de la esponja para perfilar la curva de corazón, siguiendo la línea alrededor. Verás que mientras lo aplicas, el color se empieza a secar en los labios. No aplicaremos el bálsamo hasta que el color seque, alrededor de 60 segundos. Cuando haya secado, aplica el bálsamo hidratante y el color de tus labios resistirá hasta 8 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!